Señores, estas son mis notas del Rey Ali. Mire, pasaron 18 festivales desde 1968, 18 festivales, para que los mismos creadores de este se reunieran y crearan la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Un ente no gubernamental, sin ánimo de lucro, para propender, defender y promocionar el auténtico vallenato. A partir de ese momento, 18 años después de que comenzó el primer festival, nació la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que hoy por hoy nos sentimos orgullosos de que sean los rectores de que esto a nivel internacional cada día tome mucha más fuerza. Son pequeñas notas que les entregamos a manera de recordación para que vayan conociendo un poco más a fondo acerca de la historia del Festival de la Leyenda Vallenata. Ya viene a Edición 50, Rey de Reyes.